Música El día viernes el señor Montero, Pedro Montero, mandó a cuatro personas a cortar el árbol, el tema que sin seguridad sin nada los muchachos, el árbol cayó para adentro y estamos esperando la resolución de Montero, a ver qué va a pasar. Él vino el día sábado, ocho y media de la mañana, con insultos y agresiones, porque tampoco se pudo hablar con él. El tema es que se hizo la denuncia correspondiente por falta de respeto y queremos que nos saquen el árbol ya adentro de la casa. Se cayó el árbol adentro de tu casa, del terreno del vecino, se cayó a tu casa. A mi casa, exactamente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo? Me hizo, me rompió todo el, o sea, la mitad del cerco, la ventana de la cocina y la antena del televisor, que está mal o bien se pudo solucionar, no mucho tampoco, pero está. El tema es que está, que el señor Montero no se hace responsable. ¿Hicieron alguna denuncia? Sí, se hizo la denuncia correspondiente a la sección al tercera, vinieron, sacaron fotos de cómo estaba. Pues el señor Montero dice que la policía no vio nada, siendo que ellos vinieron y sacaron fotos. ¿Tengo los mensajes? Tengo mensajes del señor Montero también. Él le ha hecho las culpas a un tal Maidana, siendo que Maidana, de los cuatro que vinieron, no era ninguno. ¿Y le dijeron que lo había mandado él? Sí. No, aparte los muchachos tienen la llamada, que lo llaman a él, que lo llaman a él, él no los atiende. ¿Qué pasa? Yo le mando una llamada cuando cae el árbol, que cayó a sitio de algo, voy a la comisaría, hago la denuncia, vienen los funcionarios policiales, sacan fotos, él me llama, estando la policía acá, yo le digo si puede venir, que está la policía acá, él me corta y demás. Yo le digo a la policía, que la policía vio que me llamó, la policía se fue, él la agarra y dice que él no se va a hacer responsable, si tiene que ser responsable un tal Maidana. El día sábado a las ocho de la mañana, estábamos tomando mate como señor de Muro, vino, no iba a frenar, como yo le dije, vio como que el árbol frenó, me preguntó, me dijo, buen día, como que se había roto, le dije, la mitad de la reja, el tejido y la antena tel. Y me pregunta el hombre, cuando estaba con mi familia, yo le dije, estaba acá en el mur, usted es un responsable, empezó a decir, ¿y dónde quiere que vaya? Le dije, porque le dije, así que quiere que vaya para su casa, usted es un responsable, va, lo tiene que sacar a su familia, a su casa. Él vino a mandar a mi casa, solamente no vino a gritarme, a faltarme respeto, le hice otra denuncia, que él dice que haga lo que quiera, yo le dije, la justicia lo dirá. Yo lo único que quiero, yo no quiero plata de él, no preciso plata de nadie, yo la plata me la hago laburando. Yo lo que quiero es que venga, amarrele en la reja, la antena y el alambre, y que me saque la propiedad, que él pague a alguien, que... Yo no quiero que me den ni 50 pesos, porque no preciso plata de él, yo la hago laburando.